los profetas en las escrituras santas ese antiguo testamento acerca de su hijo ese es el evangelio de Jesús que después con poder fue declarado hijo de Dios según el Espíritu ese ya es el evangelio del Espíritu Santo Cristo resucitado y luego después dice del cual recibimos la gracia etcétera para la obediencia en todas las naciones de su nombre llamados de Jesucristo llamados santos etcétera el Padre Señor Jesucristo bueno lee las cinco fases porque eso es lo que quiero repetir pero mi memoria a veces me falla lee las cinco fases vamos a ver el evangelio del Padre el antiguo testamento el evangelio de Jesús el llamado también el evangelio del reino el que acabamos de ver el evangelio del Espíritu Santo tomando el verbo cuerpo el evangelio del reino literal impuesto viene a quedarse es cuando viene a Cristo y el evangelio eterno el del Padre y el Cordero en el otro mundo en el nuevo todos estos evangelios fases de evangelio son en esta tierra menos la última que es en la tierra futura que no es esta esta la deshacen esta no quedará memoria y nos pasan a la otra esfera número cinco el quinto imperio famoso usted sabe que el hombre hizo cuatro mundiales el quinto será en el nuevo mundo este mundo no verá un quinto imperio humano muy bien seguimos con las preguntas si había habido una mano allá tal vez alternamos con las que están para tener ahí allá en medio acércate un poco no da el cable hermano pregunte no importa cuál sea la pregunta porque queremos dejar claro esto si queda duda usted va a predicar dudas hermano cuando se estaba hablando del verdadero arrepentimiento hay una cita en 2 Corintios 7.10 que habla de que la tristeza según Dios o sea va implícito no según el hombre es aquella que produce arrepentimiento para salvación ese es el mejor contexto es dolor para vida el otro es dolor para muerte la otra sería únicamente así como cargo de conciencia mientras que el arrepentimiento que induce que lleva a Dios o el que él demanda es de un corazón contrito que es el dolor profundo de haber ofendido a Dios así sería eso es digamos el arrepentimiento de Judas lo llevó a la muerte dolor para muerte el arrepentimiento de Pedro lo llevó a la vida dolor para vida porque no hubiera sido agradable encontrar al Señor y que le reclamara muy bien seguimos seguimos doctor en el evangelio de Jesús había la oportunidad de hacer amigos aparte de la novia y cuerpo de Cristo en el aspecto de que era el evangelio de hacer en el evangelio de Jesús no había novia exacto el plan era hacer digamos amigos para él para proclamar el evangelio universal en el aspecto de Juan eran hijos también es que los hijos iban a promulgar el evangelio de Jesús y a los hijos espiritualmente hablando como que fueran de antiguo testamento los de antes de la cruz y del nuevo testamento los otros iban a promulgar el evangelio del espíritu porque el evangelio de hoy hermano es el del espíritu ustedes van a entender mejor todo lo que estoy diciendo ahora ahorita cuando veamos el evangelio del espíritu santo porque todos lo comparamos para que no se vaya por la pregunta tuya para que no se vaya nadie con duda la diferencia es que Jesús predicó ordenando y enseñando a sus discípulos antes de la cruz que predicaran el evangelio de él a Israel luego vienen los que van a predicarle a todo el mundo entonces él les da las órdenes de ir pero el espíritu santo les da el evangelio revelado a todo el mundo es una gran diferencia perdón en unos Jesús enseñó en el otro el espíritu santo enseñó a los que iban a enseñar diferente en uno Jesús afuera y en este Jesús adentro para ponerlo didáctico ahora en cuanto a parecido si las mismas acciones aquí las señales aquí y aquí de este lado porque si no las señales se hubieran quedado allá usted sabe que ninguno si se hubiera cerrado el evangelio con la cruz ninguno iba a hablar nuevas lenguas entonces era para el otro lado no sé si me explico vayan por todo el mundo y estas señales les van a seguir no en Israel en todo el mundo ¿cuáles? hablar en otras lenguas ya se fijó ninguno de los apóstoles del Cordero habló en otras lenguas sino después del aposento alto antes no antes predicaban y habían señales y habían por eso es que hay que hacer énfasis a mi me preguntaron ayer anoche precisamente me preguntaron me hicieron una pregunta yo estuve notando que la persona que me la hizo duda ya de si hay necesidad de hablar en otras lenguas y hay que ser como le dijera dogmático en eso ¿sabe por qué? yo le pude contestar a esa persona no era el momento no era el lugar por eso no le contesté más pero le pude decir por una razón yo puedo asegurar que hay que hablar en lenguas porque en Hechos 10 46 dice que fueron llenos del Espíritu los que fueron llenos ahí porque los oímos que hablaban en otras lenguas si eso no quiere decir que esa es la señal la señal no una porque las otras eran comunes hablar profetizar milagros milagros había en el Antiguo Testamento sanidades pero nunca jamás hablaron en lenguas si pero tal vez en el momento yo sé que están ya disparando contra las lenguas entonces yo ahí no me podía poner recalcitrante pero noté eso puede que no se hablen en el momento le dije a esta persona pero se tienen que hablar porque es una de las señales es la única señal que yo le llamo sui generis que quiere decir exclusiva porque no dice fueron llenos del Espíritu Santo porque profetizaban porque no dice fueron llenos del Espíritu Santo porque saltaban o porque no dice porque tenían gozo porque los oímos hablar en otras lenguas como diciendo esa es la única señal diferente bueno hermano dice nacer de agua y del Espíritu consiste hermano en aceptar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo regenere el alma este es el reino de Dios en los corazones si es que sin Espíritu Santo adentro no arriba adentro no hay regeneración el que salvas es Jesús el que regenera por Jesús es el Espíritu Santo está haciendo la la tarea y note que para eso se tuvo que poner adentro porque empieza del lugar santísimo al atrio ese es otro detalle muy importante nosotros que generalmente queremos la santificación de atrio para adentro tal vez por la dificultad que tenemos en ver el lugar santísimo pero el lugar santísimo está abierto por el cuerpo de Cristo ahora entonces la regeneración empieza en el lugar santísimo Espíritu alma y cuerpo pero nosotros queremos pedirle al cuerpo que haga ya que tenga los efectos de la regeneración que está apenas empezando en el Espíritu entonces de ahí es que uno empieza a exigirle a la gente que ya sea santa que ya sea bien vestida que ya sea aquí que sea allá si todavía le están trabajando en el Espíritu hay que esperar que el Espíritu lo vista en el atrio y esto se lleva tiempo van a perdonar pero hay orden acá mi hermano había pedido atrás ojalá me esté explicando hermano pero es gloria al señor hermano otro en una de las enseñanzas anteriores que usted exponía explicaba que en el libro de los salmos de los salmos ahí uno me parece versículos 1 y 2 se encuentra el fundamento en la escritura sobre la cuadra y cuadra y dimensión encontrando sobre los componentes de la cuadra y dimensión el altísimo el padre el hijo y el espíritu santo yo me preguntaba cuál será el evangelio del altísimo en ese sentido el evangelio del altísimo sería la buena nueva que nació de la primigeniedad del altísimo que lo clonificó en el padre entonces la clonificación del padre es la que transmite al hijo y el hijo la transmite al espíritu santo y luego a nosotros amén hermano hace unos segundos pensando sobre este mismo planteamiento creía yo de que el evangelio del altísimo puede ser en sí mismo el padre el hijo y el espíritu santo es la esencia que le llamamos primigenia o sea en la que estuvo todo en la que estuvo todo de ahí salió porque no sería primigenia de ahí salió todo estuvo todo pero ahora estamos estamos viéndolo a la luz de lo que se está reflejando allá había alguna intervención del hermano allá atrás que quería decir algo antes del hermano allá porque estaba hasta atrás la mano ah bueno está bien ahí sigue en el orden mejor gracias gracias hermano viendo en hechos capítulo 2 hermano versículo 38 dice pedro y pedro le dijo arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del espíritu santo podría pensar hermano que la persona que no recibe el don del espíritu santo es porque no creyó es que si lo diseccionamos el don del espíritu santo ahí se refiere a las dádivas del espíritu no tanto a la persona del espíritu serían los dones serían las manifestaciones del espíritu santo al creer se recibe ya la segunda parte que es el desarrollo de la unción encima del creyente pero si tomamos el don como la persona del espíritu santo es simultánea a la conversión entonces una persona que no tiene el espíritu santo morando en él no es de dios todavía no es de dios ahora puede tener convicciones puede tener iluminaciones que se yo pero no tiene la regeneración ah no no pero estamos hablando en el en el nuevo pacto es que juan es extra juan es el último profeta del antiguo testamento también me piden aquí por favor hermano yo creo que ahí está contestada la pregunta que hagamos alguna aclaración porque por ahí como que algunos creen que estamos hablando de distintos evangelios no es que en el principio de la plática hicimos el énfasis que eran fases luego también si se habla de cinco evangelios será porque al evangelio de lucas al libro los hechos de lucas le llaman el quinto evangelio pero eso ya es a riesgo de los que ponen rótulos o sea solo para recapitular hermano si lo tomamos como don no como dones si lo tomamos como el don del espíritu santo o sea la presencia del espíritu santo adentro básicamente es si no se recibe es porque no se ha creído se ha creído no 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 puede entrar el espíritu santo a un vaso que no limpió la sangre de Cristo amén muy bien aquí el hermano también pero había una mano que se levantó como de emergencia que quizá era algo para lo mismo vamos a ver si hermano era cuando hablaba usted sobre la regeneración de los del antiguo testamento entonces me surgió a mí una inquietud si los del antiguo testamento no eran regenerados aunque si tenían garantizada su salvación a través del espíritu de Jesús que estaba en ellos no sé si voy bien ahí ¿a qué me quieres llevar? o sea lo que entonces interesa es de que la salvación para vida eterna es totalmente independiente a una regeneración es que la regeneración es hacer la nueva vida en uno que es el espíritu santo mantener el paraíso en uno pero no es es que la salvación se pagó de hecho en la cruz entonces el que le cubrieron los pecados en el antiguo testamento tenía fe en que Cristo iba a pagar por ellos esa es salvación pero hablar de regeneración por eso no quise que el hermano hablara de engendramiento y todo eso porque son detalles al microscopio ahorita estamos viendo con telescopio correcto hermano entendiendo esto así entonces el espíritu santo en los del antiguo testamento era solamente una influencia externa que podía modificar el espíritu sobre ajá podía usarlos correcto podía modificar algunas actitudes externas pero no así las internas por miedo a la ley ahora el que tenía fe era como ahora nosotros solo que sin la misma luz que tenemos no es lo mismo estar instruido ahora con toda la biblia que con un pedazo del antiguo testamento hermano otro yo entiendo que la creación luzbeliana donde salen los humanoides esa es la creación luzbeliana fue terminada en el juicio de Génesis 1-2 luego la de Adán terminó la creación de los humanos la segunda creación de humanos termina con el juicio de Noé donde podemos ver el otro juicio de Agua ya se arregló la cosa ahí el primer diluvio fue de la gente luzbeliana el segundo diluvio fue de la gente pre-adámica el tercer diluvio fue el de Adán pero el segundo donde lo podemos encontrar digamos yo lo veo en Génesis 1-2 que hubo un juicio no 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 es que entonces no serían tres serían dos luzbel tenía seres que de alguna manera fueron destruidos en agua la creación pre-adámica involucionó y fue destruida no no hay no hay restos no hay indicios eso cayó en otro caos se deriva por Jeremías y por otros aportes del antiguo testamento se deriva se ve un diluvio grande que no dejó a nadie aparte es el de Noé el de Noé ya es de la raza adámica porque la tierra se repobló cuatro veces o tres veces porque la la primera fue poblarla y después repoblarla lo que no sabemos era si eran humanos o eran humanoides los de la primera población nos vamos a enredar porque si tenemos que encontrarle la los versículos libres a cada cosa nos va a ser muy fuerte pero si podemos encontrar los indicios y las deducciones por colocación pero eso ya lleva una explicación más amplia aquí hay dos preguntas prácticas dice si el evangelio de hoy es del espíritu porque hoy se limita la manifestación del espíritu en las campañas que contesten los evangelistas bueno la mera verdad es que el evangelismo de hoy pueda que se parezca al evangelismo de los días de Cristo por razones obvias pero realmente el evangelismo de hoy debiera ser el evangelismo de los hechos no el de Jesús porque si fuera el de Jesús entonces con un discernimiento tremendo se iría a ciertas personas estratégicas a las otras y el señor evangelizó electiva y selectivamente y ese no es el evangelio de hoy el evangelio de hoy es ir a todas partes y predicar predicar a los individuos y predicar a las masas siempre y cuando se tenga el respaldo del espíritu porque tiene que ser predicado en el espíritu claro déjenme que lo explique cuando veamos el evangelio del espíritu santo estamos haciendo tanta propaganda del evangelio del espíritu santo que no va a faltar nadie el próximo martes que toque ¿qué pasa con los que se invitan a predicar a personas que no tienen cobertura apostólica ya sea porque no conocen esta doctrina o será que pueden dar otro espíritu si es peligroso ya no debe invitarse a nadie que no tenga como se llama razón de ser de ubicación y depende de donde por eso siempre que me dicen a mi que va a venir fulano si pero que filiación tiene quien lo respalda en la tierra ese es todo el punto bueno por el otro lado como dijeron del evangelio de los evangelistas de hoy lo que pasa es que muchas veces se hace énfasis en un evangelio a lo antes de la cruz y se machaca sobre un evangelio antes de la cruz para llevarlos a la cruz quizás sea aceptable pero suena un poco legalista diría bastante legalista porque es el evangelio del antiguo testamento insinuándose en juan el bautista para que cristo sentara la gracia en las en los delegados apostólicos o sea que a mi me parece que es completamente diferente tal vez eso es la razón porque en el mundo sobre todo el caribe hacen mucho en el evangelio de sanidades hacen mucho énfasis en el evangelio les voy a dibujar ahorita en dos palabras el un evangelio y el otro el evangelio de jesús sería señales seguirán pero acuérdense que está diciendo futuro más bien del lado del otro lado de la cruz pero como le siguieron las señales por fe a los de antes de la cruz hacer énfasis solo en eso es cerrar el círculo muy estrecho porque pablo que tiene el otro evangelio en sus manos declaró que ni señales solas ni sabiduría sola sino a cristo crucificado y resucitado ese ya es el otro si un evangelista no hace énfasis en la resurrección de cristo sino en la en el cristo de antes de la cruz se convierte en un sanador que ni sana se convierte en un echador de demonios que ni los echa porque ya las campañas evangelísticas ya no se echa fuera demonios pero ahí está el hermano que quiere contestar en este ángulo si la podemos repetir hermano Jorge o si por favor dice si el evangelio de hoy es del espíritu porque hoy se limita la manifestación del espíritu en las campañas hermano la razón es esta la pregunta va dirigida por este ángulo yo la veo así hemos sugerido que en las campañas evangelísticas no se le dé demasiada libertad al espíritu porque reconocemos y queremos creer que estamos haciendo un trabajo en el atrio entonces queremos hermano tratar de separar lo que es el trabajo en la iglesia y lo que es el trabajo en la calle no se si estamos bien lo rectificamos no no está correcto es que yo lo entendí de otro modo pero ahorita que la volvieron a leer si la entendí mejor tal como tú la cogiste porque así está la pregunta lo que pasa es eso hermano que no se puede dar la fiesta del lugar santísimo a los que están en el atrio y entonces si se va a hacer una fiesta de esas los del atrio no la van a entender van a salir huyendo van a salir corriendo no es que se esté negando las señales ni que se esté negando lo que el espíritu santo quiera hacer pero acuérdense que a un cornelio se encerró en un cuarto con toda su familia para la algarabía que hubo no fue en un estadio porque hubiera confundido mucha gente los únicos que entendieron lo de cornelio fueron los siete o seis acompañantes de Pedro y Pedro porque vieron lo que entendieron lo que estaban viendo pero si se pone uno a la danza y arrancar con la danza y con la mantilla detrás y con esto y lo otro y echar fuera demonios claro que es una fiesta y el evangelista está en el atrio eso está como que el evangelista se pusiera a corregir a todos los que están oyendo peludos y pelonas y que no sé cuánto y que no sé qué que eso es muy frecuente eso está predicando del lugar santo en el atrio que eso es para los que sirven me explico por eso es que a una diaconisa a una servidora o a un servidor se le puede reclamar ciertas cosas que no se le reclaman a los que están en el atrio porque van a servir y van a ser vistos por el atrio entonces no le vamos a pedir lo mismo al que esté enfrente frente al atrio que a los que están en el atrio dice y por qué me dicen a mí eso si no le dicen al resto de la gente porque el resto de la gente es oyente asistente pero claro al que está comprometido le vamos a decir mire si usted no se comporta así usted no va a poder servir porque va a servir pero descándalo entonces note una cosa hermano note una cosa se ha confundido el orden con el legalismo legalismo es la aplicación obsoleta de una ley que ya no está vigente eso es legalismo por eso meter el antiguo testamento al nuevo si no está vigente dice que ya fue quitado ese pacto pero el el poner leyes leyes del espíritu ahora si las tiene el espíritu entonces por qué va a ser legalismo pedirle a la gente lo está pidiendo solo se le está diciendo mire el espíritu querría esto y esto y esto que usted hiciera ahora bien si no lo va a hacer no va a poder servir ese no es legalismo legalismo sería aquí no me entran ni de minifaldas ni de peludos eso sería el legalismo porque se está metiendo una ley que está por fuera y que la van a agarrar por dentro hay que hacerlo que nazcan en el señor y ellos van a absorber esa ley pero querérselas meter a trancaso limpio no se puede ni ni creo que lo estén haciendo hay varias manos ahí por allá y hermano hermano Marvin para bienvenido hermano Marvin ahora ya eres salvadoreño si arrancate con respecto a lo del evangelismo como podríamos como podríamos nosotros concordar el texto de hechos 15 cuando dice que se restaurará el tabernáculo de David para que el resto de los hombres conozca al señor no será que es una figura clara de que el evangelismo postrero tendrá un incremento fuerte de la alabanza hermano si claro pero pero entendamos las fases cuando la gente va entendiendo noten ustedes en la evolución en nuestra iglesia como forma la gente fue entendiendo la alabanza se fue abriendo pero si lo hubiéramos impuesto si hubieran ido de la iglesia los futuros adoradores porque no la entendían entonces todo tiene que ser gradual hermano si es gradual el evangelio de Cristo es de fe en fe y de gloria en gloria no es de una desestallido porque mucha gente se puede cegar por no tener la luz o se puede cegar por tener demasiada luz de golpe entonces seamos sabios y graduales ¿dónde van las manos? hermano Apóstol yo en el momento en que hermano Agustín nos habló sobre esto sobre el evangelismo yo estaba me puse a meditar y a leer en la palabra y creo que en Levítico fue que leí y estaba estaba una figura del sumo sacerdote como evangelista bueno así la tomé yo ¿verdad? y decía de que cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo a dar la señal de que había perdón para el pueblo dice que él primero pasaba por cierto lugar a quitarse las vestiduras sacerdotales ¿verdad? para poder salir a dar el perdón al pueblo entonces hay una gran figura ¿verdad? de que no puede salir uno como evangelista a ir a como el buzo hay que ir poco a poco saliendo arriba o metiéndose pues yo estaba viendo yo que hay una gran figura que puede salir uno no a no con no con danza ni con ni con ni con lenguas en el cierto sentido porque a veces le parece locura a la gente de afuera ¿verdad? al escuchar al ver a alguien caerse por el espíritu no lo entiende no lo entiende pero si si salimos sin las vestiduras sin las vestiduras sacerdotales si enseñamos ajá así es fíjate que es exactamente como enseñar una canción enseñen una canción a alguien vamos a ver vamos a cantarla a mí la música poco a poco después ya la cantan todos pero no le va a exigir usted porque la canta usted que la canten todos porque entonces sería a la gente a lo que no puede hacer entonces se tiene que ir gradual 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 no vamos a pedir canciones que no hemos enseñado hermano ahora bien como decía Marvin claro el estallido general va a ser terriblemente glorioso porque Cristo va a venir al tabernáculo de David a sentarse dice Zacarías entonces si va a venir al tabernáculo de David va a venir en Algarabía va a venir saltando sobre los montes danzando va a venir en una apoteosis de alabanza y de adoración pero eso es un clímax no es el inicio del aprendizaje de la canción yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso una campaña evangelística que el Espíritu maneje puede llegarse a momentos gloriosos quien los va a detener verdad no los puede uno detener ni los va a detener pero uno está ordenado a ponerle dique al agua o se ahoga en Argentina me contaron a mí que el primer avivamiento fracasó terriblemente antes tanto del que yo llegué a ver porque el Señor les advirtió que le pusieran diques al agua y ellos creían que diques era detener el agua dique es graduar el agua para donde uno quiere llevarla para donde quiere ponerla pero no lo hicieron y se perdió el avivamiento y se está sosobrando el segundo porque tampoco le pusieron diques que ahora se va a a ver todos los que tienen anteojos a ver todos los que tienen muletas tirenlas ya el evangelio era eso remendar cuerpos que de todos modos los van a estar pintarrajeando paredes de una casa que la van a arreglar totalmente está bueno que lleguen las señales pero avivamiento que solo tiene señales o que solo tiene sabiduría no permanece tienen que estar las dos cosas pero graduadas porque el Señor se volvió acaso no le dio el pan y después se los reclama pero no se los estaba echando en cara se los reclama porque solo por eso iban le reclamó yo les di de comer ahora todo el mundo me sigue ya sé por qué y voy a emplear la palabra que emplea la Biblia Antigua y ustedes me siguen porque les di de hartar que duro ¿verdad? ja imagínense pero pero cuántos le seguían a pesar de que no les hubiera dado comer pocos porque él él quiere equilibrio imagínense que un evangelista se emocione porque Dios multiplico a ver yo nunca he visto esa señal que se emocione porque el Señor multiplicó los padres a ver venga no traigan lunch mañana aquí se va a reproducir el lunch se queden destacadas hermano ¿por qué? porque la meta no son las señales ni estarlas anunciando la meta es en el evangelio del reino del espíritu que es el de hoy podríamos nosotros llevar esa algarabía afuera no se puede pero hermano en el sentido de que las de que las lenguas dicen que son señal para los incrédulos sí pero oye señal en el sentido cuando se se interpreten y que haya edificación de la gente que está allá porque dice que cuando no hay eso que se calle entonces está hablando de que haya una algarabía inconsciente y que a saber cuántos endemoniados están hablando en lenguas y que a saber cuántos están torciendo la página entonces la gente se escandaliza porque si nosotros mismos distinguimos a veces que hablar en lenguas sin interpretación en la iglesia no es lícito menos lo va a entender la gente en el hacho hermano yo no estoy ante eso si yo hablo en lenguas junto con todos ustedes no puedo decir más que todos vosotros pero pero fíjese fíjese bien hay que saber en qué momento porque si alguien habla en lenguas no estamos hablando de mensaje en lenguas habla en lenguas votivas devocionales hable solo dice para sí porque se está edificando él pero cuando va a la iglesia calle si no hay interpretaciones entonces seguramente Pablo que escribió eso inspirado él tenía lenguas votivas y se callaba en la iglesia y se callaba y se las estallaba en su casa pero luego dijeron yo nunca he oído hablar lenguas a Pablo a mí se me pone que mi bautizado es como el espíritu y no sé cómo le llegó el chisme porque chismosos ha habido siempre le llegó el chisme a Pablo y le dijo que qué que yo no y no se puso a hablar en lenguas que yo hablo lenguas más que todos ustedes juntos solo que sé dónde sé dónde hablarlas porque aquí con todos ustedes que no entienden nada le dijo Pablo está hablando Pablo mejor hablo cinco palabras en el sentido en otras en otra forma mejor profetizo y no hablo en lenguas que más claro no se puede lo que pasa es que nosotros confundimos los escenarios vamos de de fraca al puerto y en calzoneta a la iglesia lanza sus lenguas pero si está insistentemente que nadie le interprete mejor que se cae es que hermano no 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 perdamos la baranda también yo no estoy negando los dones dios me libre de semejante cosa solo estamos regulando mire mire hermano sabe me goza que estemos regulando porque regular quiere decir que hay en abundancia si no no para que regular como le dije a no se quien que me está alegando la lengua le dije en su iglesia no entonces está arreglando los frenos del carro que no tiene hermano otro parece ser que tenemos la tendencia en hablar más del evangelio del espíritu santo verdad porque es en el cual es que lo que pasa es tendencias de jesús porque porque es más sencillo aparentemente pero sigue tu pero estaba aprendiendo ahorita en la mañana que importante es establecer antes el evangelio de jesús porque si no hacemos una una mezcla pero por favor no vaya a nadie a salir de aquí como dice el papelito este pensando en evangelios hay uno solo yo soy el primero en decirlo pues entonces yo estoy hablando de la modalidad que le vamos a dar mire yo lo apunté aquí no sé si aquí bueno ni lo abro a veces uso una versión a veces otra dice a mí dice Pablo me fue conferido el evangelio de la circuncisión incircuncisión a Pedro le dieron el de la circuncisión acaso son dos pero en una versión dice este evangelio fue dado para los judíos en la modalidad judía que Pablo conocía que Pedro conocía bien mejor que él conocía eso y sabía cómo entrarles por eso yo a los de cierto grupo donde yo salí le centro cabal porque yo estuve en esa loma cabal le centro ya sé qué me van a decir yo ya sé qué me van a decir porque era lo que yo decía y era banderado de ellos no era era tatachcán ahí yo entonces yo me sabía de memoria los argumentos y cuando el espíritu me los botó todos ahí los cargo para dispararles a mis congéneres que no se han regenerado en eso y se los disparo hermano y como eso me mataba a mí antes con eso los mato con la espada de Goliath mato a Goliath ahora estábamos notando hermano prácticamente que así como gloria a Dios así como hay evangelistas del espíritu del evangelio del espíritu exacto porque los evangelistas de Jesús digamos que tenían otra 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 forma otra manera de hacer las cosas y yo creo hermano que estableciendo la palabra que estamos escuchando ahora vamos a hacer la diferencia pues vamos a tener más claro el panorama porque se mezcla mucho la situación y es por eso lo estamos diseccionando pero por favor insisto no vayan a salir diciendo en el INSE está predicando ahora que hay un evangelio del espíritu y otro de Jesús solo por didáctica exacto es decir que alguien me viene a decir mire usted está predicando que el evangelio de Jesús es uno y el del espíritu es otro no 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 lo que yo estoy predicando que aquí era la modalidad de Jesús porque estaba bajo la ley y ta 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 la explicación y esta es la modalidad que él ordenó que se hiciera en el espíritu pero no son dos evangelios ni tres ni cuatro prácticamente hermanos cómo se podría manejar la situación ahí que bajo el evangelio de Jesús hay pasajes como por ejemplo y todo lo que pidiera es al padre en mi nombre yo lo haré normalmente se usa ahora en las campañas evangelísticas hay que tener cuidado de usar eso porque porque se están dando instrucciones a los once del cordero ahora no hay ninguno de los once del cordero entonces ¿por qué vamos a agarrar esas instrucciones? pero si no pasaran al nuevo pacto estas instrucciones entonces tendríamos nosotros por qué seccionar y decir no 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 el evangelio de Jesús ya pasó yo lo estoy haciendo didáctico nada más pero por ejemplo ¿por qué se habla en lenguas ahora? si no se habla en lenguas en los ministros del cordero de Jesús bueno porque él ordenó que estos al pasar acá hablarían no a lengua ahí está ya y por qué se echa fuera demonios como se echaba en los días de Cristo de Jesús porque él ordenó que en mi nombre echarán fuera demonios ahí está ya está pasado pues ¿por qué ir X número de gente? porque las órdenes a los apóstoles las apóstolas apóstoles de el Espíritu los transmitieron a los discípulos enviaron a los discípulos enviaron a 70 enviaron a a no sé quiénes y no sé cuántos entonces quiere decir que hay una transmisión ay pero por favor hermano no vayan a decir que estamos haciendo evangelios separados eso sería como decir que el evangelio de Lucas está hablando de otro Cristo que Mateo lo que pasa es que Mateo lo ve rey y Lucas lo ve hombre pero es el mismo el mismo personaje lo ve lo ve Dios Juan y Marcos lo ve siervo pero es el mismo ahora sí voy ahora voy a predicar el evangelio del siervo el siervo Jesús sólo por didáctica sólo por enseñanza no lo hagamos en otra forma usted déjese ir lo que el Espíritu le dé pero sepa trazar la palabra porque dice por ejemplo ustedes si pidieran el Espíritu Santo yo se los daría no yo les daré el Espíritu Santo sí lo a los que lo pidan pero lo está diciendo del otro lado antes de la cruz entonces no podían pedirlo ahí y sin embargo le está diciendo ustedes no reciben porque no lo piden ahí que tal si le dicen bueno pues lo pedimos entonces él tendría que haber explicado como seguramente explicó porque se explica después en las epístolas seguramente les explicó miren yo les digo esto del tiempo que viene cuando yo resucite ahí van ustedes a pedir el Espíritu Santo y a los que me lo pidan yo se los voy a dar pero no no podían decirle señor ya que lo acabas tú de decir te lo pedimos porque no lo podía dar porque no había sido glorificado notan ustedes que los dichos del señor muchas veces necesitan una explicación para ver donde están colocados vendrán días en que habla fíjense como los discípulos y eso es lo que eran los de él hermano vendrán días en que yo ya no hablaré por parábolas hablaré claro entonces dicen los discípulos no solo no entendían sino que todavía aportaban tontamente entonces dicen los discípulos ah señor si ahora vemos que hablas claramente no estoy hablando del futuro ahorita todavía no pueden sobrellevar ni lo que les estoy diciendo ya lo habían agarrado si ahora está claro ni habían entendido eso de otro evangelio por eso yo hago énfasis con la pregunta del hermano otro evangelio no son las modalidades porque iba a venir viene la modalidad del evangelio eterno y esa es otra modalidad que vamos a explicar pero pero al unirla es el mismo evangelio ahora note pero si nosotros no trazamos bien vamos a estar tomando promesas ofrecimientos que les hizo a los once del cordero y no a nosotros por ejemplo sanar leprosos dígase bien como diciendo el señor mire yo les doy la autoridad salen los leprosos yo los santo sámenlos y los han de haber sanado trasladémoslo eso ahora pasémoslo ahora ahí se hablan en voz baja si se hablan en voz baja para que no hayan dos seminarios si perdíle lo que aquí está diciendo pasémoslo al nuevo testamento al nuevo al evangelio del espíritu santo ordenará sanar leprosos en esa forma el espíritu lo llevará a sanar leprosos el espíritu lo llevará a levantar muertos pero no se mire usted sobre todo los muertos ni sobre todo los enfermos por eso quiero dejar establecido yo eso hermano de una vez nuestro señor en el evangelio de jesús antes de ascender o que digo al ascender dejó leprosos dejó enfermos porque se viene la tararía esa digo yo caribeña porque viene más de puerto rico que de otra parte nosotros tenemos mucha influencia en puerto rico en evangelismo entonces la tarea es como quien dice Cristo sanó a todos los enfermos sanemos a todos los enfermos mentira absolutamente es un sofisma por eso se han enredado inventando milagros no se sanó pues ya se sanó aunque se muera otro día se murió de otra cosa se tropezó en la calle perdón perdón entonces nosotros tenemos que entender y el ejemplo más claro es que el señor dejó un mundo peor que el que el que el vio acaso nos quedaron los enfermos y quiere el ejemplo clásico tres años y medio pasó por enfrente de la puerta de la hermosa el señor y el cojo se quedó cojo y lo sanaron Pedro y Juan entonces no sanó a todos los enfermos empezando porque tenía que a él tenía que mostrar los poderes del espíritu pero no venía a arreglar al mundo hermano Cristo no vino a arreglar el mundo si no lo hubiera arreglado él vino a conquistar los embajadores para promulgar el evangelio que va a venir a arreglar al mundo hermano me corrige por favor estoy tratando de ver el plan de salvación pero por didáctica nomás no que estemos yo soy consciente hermano de lo que usted enseña para hacer evangelismo hace mucho rato entendí la línea que usted quiere que sigamos pero por didáctica yo creo que el plan de salvación lo integran los tres eventos que son el pesebre la cruz y la tumba vacía por supuesto porque yo veo en el pesebre la integridad de Dios en la cruz el amor de Dios y en la tumba vacía el poder de Dios o sea que deben de estar presentes los tres eventos sin que esto quiera decir que estamos presentando un evangelio de Jesús pongámoslo en otra forma es que hagámoslo sencillo el cuento es si yo estoy describiendo un pie y los dedos y las uñas y no se cual pues hermano yo estoy describiendo el pie de un cuerpo me voy a quedar yo que solo el pie va a andar ahí cogemos el pie para no hablar de todo el cuerpo pero después vamos a hablar de todo el cuerpo incluyendo el pie eso quiere decir diseccionar lo que usted está diciendo es meterlo todo pero todo para hacerse entendible yo no sé por qué queremos empezar por las profundidades y no por los pies de Cristo fíjese bien como que un arquitecto empezara por hacer el techo y terminara conocimientos donde se sostiene el techo hermano hay varias preguntas sobre el paraíso usted creo que comentó algo dice si Adán perdió el paraíso y no lo puede recuperar como sabemos que ese paraíso está dentro de nosotros hoy que sería dar toda la plática otra vez el paraíso lo que quise decir yo con eso es que el paraíso terrenal es herencia de la tierra y se puede perder aquí y nunca se va a recuperar si uno la perdió pues pero se va a recuperar la la el paraíso espiritual en la persona hasta que venga el otro paraíso o sea que si se va a recuperar porque Adán va a estar en un nuevo paraíso pero no quiero decir lo que quiero decir que ya no jamás volvió a estar en ese paraíso terrenal es como Sansón pero Sansón le dieron le dieron perdón le dieron herencia nueva no le quedó ni un cuartillo de la herencia antigua él ya no gastó la herencia antigua eso se la lapidó se la han de haber gozado otros entonces él lo que le dieron fue la benevolencia del padre para darle más pero la herencia de la tierra no le dijeron mira hijito aquí te la repongo esa era ya del padre era ajena claro por misericordia se la dieron pero hermano no como hiciera yo para eso sabe que es el peligro que podemos caer hermano Jorge señalaba eso porque Daniel señalaba eso en eso que el peligro es que que hagamos tal disección del evangelio que nos sectoricemos hablar solo de las lenguas solo de los milagros especialistas como la medicina hermano que especialistas en el dedo gordo del pie derecho y especialistas aparte del gordo del otro pie ¿por qué? porque se hace una cosa tan mecánica por conocer mejor el área se pierde el conjunto entonces si yo fracasaría hoy esta mañana si de aquí saliéramos diciendo ah pues ahora no hay que predicar el evangelio a Jesús si esa es la semilla que desarrolló Pablo tan es así hermano que tenemos que voy a hacer énfasis ya al final porque me apena de veras esto dice Pablo imítenme a mí porque era una ampliación grande en lo que yo cojo de Cristo entonces si Pablo cogió la semilla de Cristo y la desarrolló ¿quiénes somos nosotros para no coger esa semilla? pero si nos vamos a ir con esa idea de seccioncitas pues voy a tener que hablar en conjunto y no vamos a entender nada pero si vamos a diseccionar por didáctica es como como por ejemplo Jesús de Nazaret luego Jesucristo parece que fuera otro personaje y es el mismo el hijo del hombre el hijo de Dios etc pero si nos ponemos a analizar cada una de esas frases vemos un aspecto diferente de Cristo pero es el mismo Cristo y yo no querría y lejos sea de mí que se vaya a ir ah hermano allá en el IN ahora están predicando el evangelio de Jesús o ya no quieren el evangelio de Jesús ahora quieren el evangelio del Espíritu y mañana querrán el de David y el pasado el de Pablo y más adelante saber cuál mejor saquenme de ese apuro ayúdenme digan que se arrepienten en polvo y ceniza hermano Otto no se me permite dar un ejemplo de la forma como yo he entendido esto que usted nos ha explicado ya desde desde por lo menos a mí pues desde el domingo me empezó a explicar algunas cosas de estas yo ahorita que estaba la noticia del transbordador Colombia que está regresando se me venía a la mente que cuando este transbordador fue lanzado fue lanzado un un total que se fue diseccionando en partes digamos fue lanzado y después cayó la primera parte y después cayó la segunda y él entró al espacio y ahora regresó pero no es que fueran diferentes columbias sino que era el mismo para un propósito específico entonces miraba yo que el evangelio es uno solo y que cuando se eleva de la tierra es por el evangelio del padre después el evangelio del hijo el evangelio del espíritu santo y el evangelio eterno que va a venir a traer a raíz de eso que está muy claro yo pensaba que no puede decirse en un en un cuete de esos ah ya no me sirve la etapa ya no me sirve esto tiró la primera etapa no no le servirá porque ya le sirvió para esa etapa pero en esa etapa sirvió tanto como iba a servir la otra etapa o más porque si esta etapa no se sucede no se sucede la otra entonces para ampliarlo ¿verdad? entonces quiere decir el evangelio de Jesús sirvió antes de la cruz el evangelio del padre sirvió antes del del hijo y los mandamientos sirvieron antes de la ley del espíritu porque decir que no sirve la ley de Dios es absurdo como que Dios hubiera cometido un error sirvió pero caducó en las nuevas ediciones del hijo porque fue autorizado por el padre las nuevas ediciones de los apóstoles porque fueron autorizadas por el hijo o por el espíritu santo pero si nosotros no cogemos el viaje para aprovechar tu figura el viaje del cohete total y hablamos solo del humito que sacó en la arrancada nos quedamos en la arrancada por favor hermano la próxima vez vamos a hablar de la ya está la etapa del padre cayó que no la vimos porque es muy amplia ahora ya se utilizó la etapa del hijo la próxima vez utilizaremos la etapa del espíritu santo para ver hasta donde va a llegar el cohete a ver si no hermano disculpe y referente a lo que usted decía de no no diseccionar tanto las cosas se me venía a la mente a mí que esa es la gran bendición de los cinco ministerios digamos el apóstol ve una panorámica y digamos otros ministerios le acercan la lupa a esa panorámica sin la visión del apóstol se puede desviar la totalidad de eso y sin la visión de los otros ministerios se pierde el escudriñar los detalles de esa visión si usted oye un evangelista no agraviando lo presente usted tiene un panorama diferente de Cristo de Jesús que que se oye a un maestro o que si oye a un pastor por supuesto estamos hablando del mismo personaje porque el evangelista está en el hacho hermano él no es del hacho pero está en el hacho sonando la trompeta y todos alborotados en el hacho no saben ni por donde van eso si una vez se sonó la trompeta en el hacho todos los que se metieron al lugar santo allá que arreen todos los pastores arreenes me sonó raro mejor pastore pero a veces se cuelan fieras vale pero oiga usted el evangelio en un apóstol el apóstol tiene la responsabilidad tremenda de sintetizar del panorama no de como lo ve el pastor como lo ve para eso está el pastor como lo ve el evangelista para eso está el evangelista pero es como el director de orquesta el apóstol es una responsabilidad muy fuerte porque le puede decir a un flautista de la orquesta usted está sonando mal la flauta yo soy especialista usted apenas mueve la varita si pero yo tengo que hacer la armonía entonces o me suena bien o traigo otro flautista no porque sepa más que el flautista porque tiene que ordenar la armonía de la sinfónica esa es la gran virtud del al apóstol el apóstol puede que no sepa tocar todos los instrumentos pero tiene un oído que los domina y allá está el el fulano y el sultano cada uno por su lado no habría sinfonía habría orquesta pero no sinfonía y nosotros no somos un montón de músicos sino somos una orquesta 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 se van a notar los los como se llama o el piano tic tuc tic 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 tuc se fue la tecla se va a notar se va a notar y la sabiduría del del apóstol no es que sepa todo que lo domina en el momento de acción eso es todo si no seríamos mire el profeta por ejemplo hay del profeta que se crea más grande que todos los demás porque tiene sobrenaturalidades por eso estallan mucho los profetas si el profeta es tan enano como los demás nosotros lo que pasa es que lo suben en una torre y aquí está en un puede ser gigante que esté al pie de la torre pero no le da la altura al otro que aunque es enano pues está arriba de la torre pero si ese que está arriba de la torre dice ay yo miro más que ustedes lo van a bajar y no le va a ver ni los pies al otro porque no es la altura del profeta es donde lo ponen y se sienten ya tiburones aunque estén abajo de la torre ya no miran nada hermano muchas veces y creen que están arriba y ahí es donde nacen los profetas ahora agarrémosla con los profetas o no hay ninguno mientras aparecen los profetas se quedan miren van a la torre y le dan el mensaje al señor de la torre allá lo bajaron de la torre en su casa lo llaman por teléfono miren que me irá a suceder mañana ay él habla como que está en la punta de la torre por eso hermano perdone el ejemplo es el burgo por qué razón cuando la burra de Balán quiso volver a hablar rebuzno porque era burra solo que le permitieron el privilegio de hablar pero en la burra si se queda pensando que puede hablar todas las burras habría que irlas a consultar el ejemplo es fuerte pero por qué estallan tanto los profetas porque creen que tienen la cabeza metida en el cielo y es que no